mis hermosas bendecido día para todas que la gracia de dios en cada uno de ustedes y de sus hogares mis chicas miren hoy vengo con una propuesta fresca después de haber tenido una decoración romántica muy cálida con colores neutros vamos a utilizar un color bien fresco que este tipo de azul es un azul turquesa la cual lo estuve combinando con unos cojines que me encantó y para realzar este poquito de azul turquesa que tiene el cojín estuve dando toques en la casa con este color espero que lo disfruten bienvenida aquellas personas no un beso y un abrazo chicas seguimos de cora mis amados de esta manera comienza el vídeo de hoy yo súper contenta de traerle esta propuesta después de una decoración cálida y romántica ahora vamos a tener una decoración fresca con colores muy fresco que le darán un toque de alegría a nuestro hogar chica yo estuve utilizando este color azul por un cojín que van a ver más adelante quise denotar esa azul turquesa que tiene ese cojín y por eso estuve utilizando estos colores para decorar es una forma de darle realce a cualquier cojín que tengamos con un toque de color elegido de la misma paleta de colores de ese cojín miren qué hermosa esta manta es azul turquesa precioso que lo elegí para resaltar esa calabaza pequeña sí que se cogiendo pueden decorar hacer decoración con cualquier tono de color de esos que estaremos para que tengan una idea chica miren ahí podemos utilizar el color naranja el color verde del tallo el color marrón el rojo vino de esa calabacita con todos esos tonos sabiendo manejar los colores podemos combinar este hermoso cojín miren qué precioso y qué elegante se ve chica ustedes saben que a mí me encanta darle truco e ideas a todas de eso trata mi canal de que reutilicemos si ustedes ven qué hermosa se ve esa manta chica esa no es una manta es una cortina que le estuve utilizando de manta porque es en tela de terciopelo como le dije en el vídeo anterior de decoración que podemos utilizar diferentes telas para hacer nuestras mantas miren qué precioso se ve esa decoración más adelante le estaré mostrando también mi comedor que le estuve dando un toquecito de este hermoso color azul turquesa para que la casa se ve en armonía así sin más disfrútenlo y déjenme en su comentario qué tal le pareció esta hermosa decoración no 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 Gracias por ver el video. 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 También estuve amarrando esa calidez con ese baúl ahí en esa área de mi comedor. Y esas calabacitas. Mi comedor lo estuve dejando bien simple, solamente con toquecito de color azul para unir lo que es la sala y el comedor. Es más fácil para mí poder limpiarlo. Y como simplemente es una idea, lo estuve dejando así. Espero que les guste la idea que les estuve haciendo hoy de la decoración de mi sala comedor. Y chicas y chicos, aquellos que no han visto las decoraciones anteriores, le invito a que pasen y la vean, la disfruten. Y me dejen sus comentarios qué tal le pareció cada una de esas ideas que yo estuve dando anteriormente. ¡Gracias! Mi preciosa, espero que les haya gustado la decoración de hoy con esos toques azules. Así que les voy a dejar en la cajita de información el link de los videos anteriores. Les estuve dejando algunas portadas para que se animen y pasen a ver toda la idea que estuve dando durante este otoño. Que Dios me lo bendiga, bendiga su hogar, bendiga su entorno. Y hasta un próximo video, si así Dios nos los permite. Miren qué hermoso, ese verde yo lo amé también, chicas. Ya le invito a aquellas personas nuevas, como dije anteriormente, que pasen y vean cada uno de esos hermosos videos. Bye.